Llega de nuevo el cambio de hora y será este mismo fin de semana. En la madrugada del sábado 28 al domingo 29 tocará retrasar las manecillas del reloj, porque a las 3 de la mañana serán las 2. De esta manera disfrutaremos de una hora más en la noche. Así que los dormilones están de enhorabuena. Háganse a la idea de que el domingo puede que estén algo despistados. Aunque la mayor parte de los relojes y el propio móvil cambia la hora de manera automática, ojo con los relojes de los abuelos o si tiene alguno antiguo en casa. No se despiste o se llevará una sorpresa. Con este cambio de hora, que año tras año abre la polémica sobre si debemos mantenerlo o no en el tiempo, entraremos en horario de invierno y cada vez tendremos menos horas de luz. Anochecerá antes. Así que ya lo saben, se lo volvemos a recordar. Atención en la madrugada del sábado al domingo, porque a las 3 serán las 2.